A pesar que las estadísticas del MinSA y el Observatorio de Médicos Independientes presentan un incremento de casos de coronavirus, en Huigalpa muchas personas han bajado la guardia y pocos se están protegiendo. ¿Cómo no se usa? Usted no me la ha puesto allá la mascarilla. ¿No le ha dado a ese enfermero? Gracias a Dios, no mire, gracias a ese Dios. Bueno hermano, usted sabe que este es el trabajo de nosotros y tenemos que arriesgarnos a todos los que vengan, esperando la protección de nuestro Señor Todopoderoso, porque aquí estamos a la intemperie de cualquier cosa. Uno tiene que estar preparado hermano y cuidarse, porque si no se cuida uno, ¿quién no va a cuidar? El doctor Roberto Toledo asegura que en Huigalpa ya se siente el rebrote y comienzan a atenderse en consultorios privados a pacientes con coronavirus. Yo tenía un mes de no haber recibido pacientes aquí con casos de COVID, pero ya de dos semanas para acá tenemos nuevamente la aparición de casos COVID en los consultorios. En las unidades de transporte público no le están pidiendo a los pasajeros ni el uso de la mascarilla. Usted es que cada quien tiene que tomar sus medidas de seguridad, porque esta pandemia no es de ahorita, ya. Entonces no debemos de subestimar el peligro. En Huigalpa sugieren los médicos que no se deben bajar las medidas preventivas. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.